32 del llamado tiempo ordinario estamos ya a dos domingos por finalizar este año de celebraciones el día 28 de noviembre ya será primer domingo de adviento y el inicio de este de lo que será un nuevo año litúrgico no olvidemos lo que es el tiempo ordinario hemos comentado anteriormente que estas 34 semanas son un tiempo de formación en los que cada domingo estamos escuchando una enseñanza concreta que debemos hacer nuestra para ir descubriendo lo que significa ser discípulo del señor y así realizar la voluntad del padre hoy tenemos un tema que vale la pena meditar la generosidad y la apertura del corazón ante las necesidades de los hermanos la primera lectura del libro de los reyes nos presentó este momento del profeta elías los profetas no eran solamente quienes hablaban de dios denunciaban las situaciones injustas de el tiempo del momento en este caso del pueblo de israel cuando se escribe este libro nueve siglos antes de que el señor naciera cuál es el tema y la situación que el texto quiere presentar que en una sociedad donde alguien pueda sufrir y morir por una necesidad básica como es la comida es una sociedad inhumana injusta es el tema que presenta la primera lectura en el en el pueblo de israel y en la experiencia bíblica aparece mucho los huérfanos y las viudas que cuando uno lo lea y lo encuentra en los textos bíblicos quiere simbólicamente expresar gente muy pobre si había grupos vulnerables y que eran considerados literalmente signo de pobreza extrema son los huérfanos y las viudas quienes eran gente realmente desamparadas en su tiempo y expresión o signos de la pobreza por eso ya podemos valorar el tema esta mujer en un momento difícil de la sequía donde no hay nada para comer vive un momento ya difícil de desgracia solamente tiene un poco de harina que va a servir para un pan con el cual ya será el último alimento no tiene más la muerte la situación de la muerte ya es su destino y así se lo dice al profeta y por eso el final no es tanto el milagro es un señalamiento una sociedad en la que aún hay gente que pasa hambre y no se el corazón no hace nada ante ello no es una sociedad muy humana no es una situación muy noble para la experiencia del hombre y no podemos negar hoy todavía hay hambre y mucha gente pasa hambre hace años no muchos aquí en la ciudad tuve la fortuna de la parroquia que tuve que tenía una parte de un cierto nivel económico otra parte de un nivel con gente muy pobre ya en el cerro y no olvido lo que un chiquillo acólito de esta comunidad me preguntó porque me hizo una pregunta que me sorprendió padre usted hace las tres comidas del día no entendí por qué le dije sí ya luego cuando le interrogaba y tú por qué me preguntas me dijo es que yo a veces nada más nos vamos a la escuela con café y galletas al mediodía pues lo que frijol tortilla pero en la noche a veces no hay nada que cenar entonces uno se siente impotente no ante situaciones que aún hay hoy que no son del pasado y que son experiencias que aún en muchos hogares se tiene y por eso hoy es un reclamo porque también nos toca vivir un momento en el que parece que la compasión es hacer algo más por los animales hoy se defiende tanto a los perros y gatos y es parece la mentalidad hay más compasión con ellos que con el ser humano no es malo preocuparnos por la naturaleza pero nada suple el enfocar y pensar que somos más compasivos cuando hay muchos niños muchas familias que no tienen lo necesario para la comida por eso la primera lectura es realmente un reclamo es una denuncia pero una denuncia que dice esto no es humano que todavía haya quien no tenga que sufra y que pueda por hambre morir y más cuando hoy se habla de una sociedad que despilfarra mucha comida el evangelio es también fuerte tiene dos partes la primera el señor la dirige hacia los escribas signo del poder y dice el texto que el señor le reclama que les gusta presumir les gusta beneficiarse de los pobres el señor reclama la conducta de estos hombres que no es extraño y que nos puede servir hoy porque es nuestro y sigue siendo nuestro problema cuantas veces oímos historia de gente que se enriquece de un bien común que favorece la pobreza y que favorece que haya necesidades y todavía se presume de que se hace un bien al pobre hoy hay muchos escritos analizando el ambiente humano nos gusta presumir con el pobre se dice que no hay otra que trabajar por los pobres a veces puede ser un signo de mayor beneficio al que se le roba al que todavía se le dice se le da una ayuda y que muchas veces por eso se señala el pobre seguirá siendo un beneficio para el poderoso porque es un medio de ayuda y a veces decimos si te ha ayudado con lo que le pertenece al pobre nadie que se haya enriquecido ilícitamente y que haya tomado lo que no es suyo y más si es del bien de otro presuman que hizo un bien y que hizo algo bueno dándole a alguien necesitado dice el señor recibirán un riguroso castigo no es honesto y nos gusta aprovecharnos del pobre porque es pobre lo explotamos porque es pobre nos aprovechamos no es justo dice el señor es un reclamo fuerte no es cualquier valoración recibirán un justo castigo dice el texto nadie presuma de hacer el bien cuando no ha sido ese bien bien obtenido y nadie se jate de estar haciendo una obra buena cuando se está haciendo con lo que ha sido para ese pobre su dolor y su sufrimiento y este es nuestro esquema también de sociedad se presume del bien que se hizo encanta tomarnos fotos haciendo un bien a lo mejor eso te está condenando no presumamos de lo que hacemos y más si lo hacemos con aquel con el cual colaboramos en su dolor y viene luego entonces la segunda parte el señor sentado frente a las alcancías del templo se dice que en el templo de Jerusalén al entrar estaban las alcancías donde todos los peregrinos acostumbraban a echar sus donativos para el sostenimiento del pop del templo y también donde se obtenía el dinero porque allá en el templo había muchos pobres alrededor a los cuales se les daba de comer entonces el señor ya con la primera parte entendemos mejor la expresión del señor estos dan de lo que les sobra aquella mujer dio de lo que en su necesidad sabe es necesario para la vida por eso lo que ella hizo vale más que aquello otro dicen que los pobres a veces son más generosos porque solamente el que sabe lo que es pasar hambre el que sabe lo que es no tener para comer es el que da con un mejor sentimiento y los que no hemos tenido necesidad los que no hemos pasado hambre damos de lo que nos sobra muchas veces damos de lo que nos queda un amigo mío conocido de años gracias a Dios tiene la fortuna de estar muy bien económicamente y bromeamos mucho en una ocasión le dice mira ven a conocer mi guardarropa no muchísimas camisas y lo bromeábamos porque le decíamos tú eres de los que viene a tu ropero tienes como doscientas camisas te paras frente a ellas y dices no tengo que ponerme necesito comprar una camisa nueva a veces nosotros los que hemos tenido la fortuna de cuando menos lo necesario damos de lo que nos sobra nunca vamos a dar al otro de lo que humanamente lo hace humano de lo que ya no nos sirve de la ropa más viejita de la que ya vamos a tirar de los zapatos que ya estamos a punto de echar a la basura de la comida que está en el refrigerador de la que ya tiene varios días siempre damos de lo que nos sobra siempre damos de nuestras obras al pobre por eso la valoración del Señor es dura así somos solamente el que sabe lo que es pasar hambre sabe de lo que es abrir el corazón por eso dicen que el pobre es más generoso porque sabe y entre ellos por eso se dice la generosidad a veces es más manifiesta que los que damos de lo que nos sobra nosotros calmamos nuestra conciencia y todavía le presumimos y le decimos te hice el bien te di de comer te di ante tu necesidad agradecemelo cuidado no se trata de ser de esta forma por eso la valoración del Señor aquella dio en su necesidad de lo que ella tenía y que a lo mejor sabía que lo que ella también recibía de comida ahí en esas alcancías tenía cuando menos cada día algo para comer y da lo único hagan de cuenta que el Señor dice ella dio un centavo y aquellos daban muchísimo la comparación no es por lo que se da es la expresión la actitud y por eso primero el Señor expresó la conducta de estos escribas ellos dice el texto ¿no? recibirán su justo castigo dice una anécdota de un sacerdote un sacerdote español que ha pasado mucho de su ministerio trabajando en España con gitanos cuya vida es muy distinta a muchas de las valoraciones que tenemos tiene más sentido de comunidad de ayuda son como clanes que tienen como una autoridad entre ellos y claro que su vivencia de fe es muy distinta a la comprensión que nosotros tenemos platico una anécdota que me gustó y la comparto hoy porque dice que una pareja de un clan o de una comunidad de gitanos murió en un accidente dejando en la orfandad a siete hijos entonces en una reunión con el líder de esa comunidad pues valoran qué hacer ¿no? él se sorprende porque conocía a la pareja que aceptó a dos niños porque se sorprende porque esta pareja tenía nueve hijos y entonces él habla nada más del sobrenombre de la mujer la güera dice que cuando se enteró de que la güera había aceptado a dos niños cuando ella tenía nueve hijos su preocupación fue que va a ser con dos bocas más que alimenta y en el primer encuentro que tuvo con la güera y le dice oye ¿por qué aceptaste a dos? la güera le contestó es lo que me tocaba hacer ante el dolor es lo que me tocaba hacer nosotros a veces no somos así y por eso es un reclamo duro pero una exhortación fuerte no es humano no es compasión y por eso dice el Señor no es justo que en una sociedad aún haya quien padece hambre no es un signo de justicia de humanidad y por eso hoy el Señor nos invita como discípulos y por eso la petición del Señor hay que hacer como la vio hay que abrir el corazón y hay muchas situaciones que aún tenemos y por eso el mejor signo de compasión no se vive con los animales se vive con el hombre mismo hoy parece que nos vemos como los que no por nuestras situaciones merecemos sufrir y la humanidad se está se está enfocando así hoy más la preocupación en estos animalitos porque pues algún grupo ideológico cuya mentalidad y problemas que no juzgamos estos son sus mascotas quieren proponerlos como si fueran por encima del hombre no se puede y por eso la petición del Señor que entre ustedes no sea así que haya más solidaridad para hacer posible la vida más humana y cuidado de ser cómplices de este ambiente de injusticia seremos tratados con mucho rigor si te he robado y luego te digo témate el hambre con lo que te correspondía cuidado dice el Señor no te jates de hacer el bien con algo que no ha sido obtenido con justicia no presuma de hacer el bien cuando has colaborado con esa pobreza y por eso tan duro el texto serán tratados con mucho rigor dice la primera parte pues que el Señor nos haga guardar este tema y en el final ya de nuestra formación y que entre nosotros la compasión no se pierda y que ante el dolor y el hambre que aún hay ojalá siempre haya corazones dispuestos a calmar el hambre y el hambre de muchos inocentes pues que el Señor nos haga guardar este tema y que nuestro corazón no se haga duro ante tanto dolor y sufrimiento que aún padece mucha gente creo en un solo Dios que no se haga